¿Qué es el Instituto José Raceto? Aquí estamos por Boulevard Centenario, casi San Martín, frente al límite del Instituto José Raceto, con el representante legal de la institución, con el doctor Diego Torres y le estamos haciendo entrega de copia del proyecto y ordenanza que se está remitiendo al Consejo, por el cual se declara expropiable y se solicita el dictado de la ley provincial de este lote de terreno vecino al instituto. Es un tema que con Diego y con las autoridades del colegio veníamos charlando desde hace mucho tiempo y creo que es una oportunidad única para la posibilidad de ampliación de nuestra querida institución. Bueno, para nosotros es una ocasión de mucha felicidad, muy agradecidos de esta nueva oportunidad que se abre de cara al futuro del colegio y realmente que esta posibilidad surja en el año en que conmemoramos los 65 años de la institución realmente resulta muy significativo y bueno, evidentemente será una oportunidad que se abre para mejora en lo de edilicio y que redundará en beneficio de toda la comunidad educativa. Así que, por el nombre propio y de toda la institución, nuestro agradecimiento al Poder Ejecutivo, a la General Intendente Municipal por esta iniciativa que esperamos sea una iniciativa que sea un transversal más allá de los gobiernos o de la política, una política de Estado de la ciudad en beneficio de una institución de la comunidad. Con Diego recordábamos el otro día un ejemplo, ¿no?, de esas cuestiones que institucionalmente son tan importantes y que trascienden la figura de alguien. Por ejemplo, lo que fue la ley de permuta para ceder el terreno para la construcción del edificio de tribunales que en su momento fue cedido y que se hizo, se permutó por el futuro Museo de Ciencia y Tecnología. Y bueno, esa ley, digamos, estuvimos varios años empujando para su concreción hasta llegamos a hacer una acción. Finalmente el edificio está hoy. Eso quiere decir que, bueno, que estos proyectos que tienen que ver con fortalecer instituciones, con mejorar servicios de educación, de justicia, trascienden lo que son los límites temporales y es necesario que todos nos pongamos la camiseta de la ciudad y de las instituciones.